Habíamos luchado mucho en ese campeonato, sobre todo ganando muchos partidos atrás y sí te puedo decir que estábamos como convencidos de que lo íbamos a lograr Fue una semana muy especial, la habíamos ganado de manera agónica, defensor y bueno, sabíamos que estábamos muy cerca de lograr ese campeonato Me acuerdo la previa, no solo el día sino la semana antes, nervios, ansiedad Y bueno, en la noche anterior fue casi imposible dormir, unos nervios bárbaros Yo soy un tipo muy de las cámaras además, entonces dejaba todos los partidos antes de ir a dormir La remera, los campeones, en el mismo lugar Como fue en el interior fue un gustito diferente porque nos preparamos todo el día desde temprano Salimos hacia Florida en autos, todas las familias juntos con banderas Almorzamos en la estación sobre la ruta y nos pintamos después de almorzar Estaba lleno de banderistas, entonces nos prestábamos entre nosotros las pinturas y nos pintaban las caras Esa gloriosa tarde salimos para Florida con mi señora y mis hijos, muy entusiasmados con el partido Esa tarde en Florida seguramente va a estar dentro de los recuerdos más lindos que guardamos todos los pueblos Y bueno, una mezcla de ansiedad, nervios y alegría porque sabíamos que podía ser el día que habíamos esperado por tanto tiempo Yo creo que en ese momento no nos dábamos cuenta de todo el valor que tenía para nosotros y para la gente de Wander, para los hinchas de siempre Nosotros como jugadores había muchos jóvenes y bueno, había mucho nerviosismo, la ansiedad de saber cómo iba a terminar todo Encima teníamos las charlas de Chapita que te dejaban a 2'20 y te ponían más nervioso a veces La verdad que yo tengo los mejores recuerdos sin lugar a dudas, ese momento en el que me tocó hacer el gol, la verdad que fue algo soñado, algo inesperado también A pesar de que fue una jugada preparada con Guzmán y bueno, ahí ver a todos los hinchas gritando el gol con tanta emoción Con ojos llenos de lágrimas en lo personal también En sus últimos 10 minutos me acuerdo que el tanque se nos vino de arriba, parecía que... parecía en el Barcelona La verdad que nos superaron profundamente, yo creo que por el nerviosismo de que dé ganar ese partido y que no nos convierta en un gol Y bueno, fue algo que el equipo no hizo en todo el año, que fue meterse atrás y defender La verdad que... que fue un nerviosismo que valió la pena Y bueno, cuando termina el partido creo que muy pocos deben haber caído en lo que era en ese momento salir campeón Por primera vez en la era profesional de Wander's Cuando Roberto Silvega marcó el final del partido, entre medio de toda la locura y la euforia Lo que se me vino a la cabeza fue entrar a la cancha, como sea, pero entrar a la cancha y abrazar a los jugadores y al plantel, al cuerpo técnico Que había hecho esa campaña y había hecho que de ese día, el 18 de mayo del 2014 Sea el día más feliz de toda mi vida Al final de abrazarte con tus compañeros, de salir corriendo como loco, de buscar a tu familia que es la que te apoya en los peores momentos Felicidad de que con un grupo muy unido hayamos logrado algo tan importante para el club Salté el alambrado de Cuba limpito y di la vuelta con los jugadores Algo inolvidable, abrazado el chapa Bueno, reparé la copa y en el momento, en el momento de la vuelta, reparé la copa Puse la tuberca, el tornillo, la armé nuevamente Y continuamos la vuelta ahí en la cancha, en Florida Con una emoción enorme Y bueno, después, la profesional, porque estaba con el equipo de Sintonía Bohemia Transmitiendo todo lo que pasaba en la cancha Tratando de mantener el eje, de estar profesionalmente parados Era inevitable que se reflejara la emoción que teníamos todos Cuando el juez terminó el partido y esa descontractura, esa tranquilidad que ya habíamos logrado El objetivo de ganar en clausura Fue algo inolvidable Es algo inolvidable Y creo que va a quedar para toda la vida un recuerdo muy lindo Como mamá, pensando en mis hijos Porque los tenía enfrente, en la otra tribuna Y bueno, estaba deseando abrazarlos Y de hecho, terminado el partido, pude cruzar la cancha Y abrazarme en un abrazo interminable con Gonzalo Pero bueno, por suerte, pudimos lograr ese objetivo Después del gol de Maxi Ver gente llorando en la tribuna Niños, mi familia, familia de compañeros Llorando, porque era algo histórico Y lo pudimos conseguir todos juntos De haber logrado algo tan importante para el club Y en lo personal, haber hecho ese gol Que significó mucho para mí en mi vida Y en mi carrera también Y ese día sentí una felicidad inmensa La verdad que fue un sueño realizado Volver a un campeonato con Wonders Y más en Florida Para mí significó mucho Y bueno, espero que haya quedado En el recuerdo de muchos hinchas Como veo en el corazón de todos nosotros Y la verdad que hasta hoy lo recuerdo con mucho cariño Y como a flor de piel Cada vez que veo un partido de esa época Me pone la piel de gallina Y me pone feliz Por lo difícil que fue lograr eso Y porque pude ser parte Así que me acuerdo de ese momento como único Y como algo que me marcó para toda mi vida Dar la vuelta olímpica niñera de noche No se veía nada Pero estábamos copando Festejos, toda la noche de festejos Llegar en el hombro Me acuerdo Llegamos ya casi llegando en el techo del hombro Es un peligro Pero no nos importaba nada Llegar encontrándome con mi abuelo Caído en otro hombro Si le abrazamos por primera vez Después de haber sido campeón Fue tremendo Fue emocionante La verdad Lo que viví ese día era inexplicable Lo más lindo de todo esto Fue haberlo disfrutado en familia Y haber festejado todos juntos Bueno, que fue un momento único Inmediable Y que ojalá se vuelva a repetir pronto Si tuviera que definir en una sola frase Diría que ese fue el día de los abrazos Porque estaban los que se conocían Los que se querían Los que no se conocían Y todos se abrazaban Fue realmente un momento mágico Porque este año La chave del Prado La chave del Prado Salió el hombro también Salió el hombro también Gracias.